¿Qué haría Cristo en mi lugar? Ese fue San Alberto Hurtado, que con su ejemplo de vida nos invita a vivir un nuevo mes de la solidaridad. Y este año, bajo el lema ¿Qué haría Cristo en mi lugar? nos invita a vivir una nueva liturgia en la Catedral Metropolitana. En vez de la solidaridad, es hacer vida el sueño que el Padre Hurtado tenía de un país más justo, más solidario. Porque la solidaridad y el respeto a la dignidad de cada persona que él buscaba, es lo que hemos perdido. Y eso es lo que ha hecho que lleguemos a este momento en la Iglesia, tan doloroso, tan profundo, pero creo que es sanador, dentro de lo doloroso que está siendo, creo que es necesario para que sanemos de esto que estamos viviendo. Es necesario mostrarnos más como una Iglesia solidaria, una Iglesia que está preocupada de los que están sufriendo de los dolores de nuestra ciudad de Santiago. Entonces, este mes de la solidaridad es una oportunidad, es una oportunidad precisamente para mostrar esta otra Iglesia, que no es la Iglesia jerárquica, sino que es la Iglesia que está todos los días en los comedores solidarios, en los albergues, en el trabajo con niños, con mujeres. ¿Qué haría Cristo en nuestro lugar? Nos moviliza y nos pone el foco en nosotros, lo pone en Él, porque Él es el protagonista de esta historia del reino que queremos construir. Nosotros somos sus colaboradores y lo que nos corresponde es vivir a su modo. Yo creo que estamos abatidos, estamos desolados, tristes, pero no rendidos. Ese para mí es el desafío y el llamado. Y hoy día creo que este encuentro fue precioso, alegre, vivo. Creo que esta es la Iglesia que soñamos, esta es la Iglesia que queremos. Y que no sigamos pensando que la Iglesia son los obispos, sino que la Iglesia somos esto, esto es la Iglesia. Como una manera de agradecer el legado de San Alberto Hurtado, cerramos esta primera gran actividad en el inicio del mes de la solidaridad, acá en el mes de agosto, en la Catedral Metropolitana. La Iglesia fue un regalo divino, una historia que hizo este Chile un hogar.